A ver, con acoco cada acepto y la manera de plegaria Exhalando un lamento a la orfilita milenaria Junto al añoso mortero de algún rancho provinciano Fue el seco lastimero como un lamento lejano Por la pena que la agita a cazón de amancestrar Llora, llora la orfilita en la rama de un vinal Alguien dice que ella llora cuando nace algún varón Otros afirman que implora a la Virgen su perdón A ver, su cucú al arrullar onda y quieto no refleja Cual si quisiera contarnos la amargura de tus quejas Solo Dios sabe hasta cuándo que esta inocente abecita Tendrá que andar lamentando la amargura de sus cuitas Con la orqueta de un carodón Llorando está prevenida de la furia de un ciclón Alguien dice que ella llora cuando nace algún varón Otros afirman que implora a la Virgen su perdón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!